Aquí está nuestro Tony de Andradez, él nació como nosotras también en el 23. Salió de la misma cunita, aunque un poquito antes, ¿no? Hola, Tony. Gracias, Tony. Jueves preciosial. ¿Me veo qué? Te beso ahorita. ¿Me beso? Ok, perfecto. Aquí extrañando a nuestro público, pero bueno, lamentablemente el clima no nos permitió estar rodeada de ese calorcito, pero estamos aquí bien. Y eso, que ha llovido bastante. Les cuento que yo fui gestando en mi país, República Dominicana, este sueño de estudiar comunicaciones. En Puerto Rico estudié y trabajé, pero fue en Miami donde se me dio la primera oportunidad en grande. Y quiero decirle que brillé más que el sol, porque me destaqué como reportero del tiempo. No tenía las curvas de Jackie, pero me fue muy bien. De una manera muy peculiar, vamos a ver. Vamos a ver este recuento. Al llegar a Miami, mi primer trabajo fue en una estación de radio. En el aire, tu doblemente amigo Tony de Andradez en estéreo, Finesca. Pero mi sueño era conseguir una oportunidad en lo que me apasionaba, la televisión. Y el Canal 23 me abrió las puertas. Aunque no me parezca esta noche el mar luce más tranquilo. Tenía apenas 28 años, y como reportero del tiempo, me abrí camino en esta competitiva industria. No tenía las curvas de Jackie Guerrido, pero poco a poco, me fui ganando el cariño de los miamenses. Bueno Tony, sí, tú eras nuestro hombre del tiempo aquí en el Canal 23. Tú eres el responsable de dar el tiempo a toda la comunidad del sur de la Florida. Los fines de semana, a las 6 y a las 11 de la noche. Y te recordemos aquí en esos años, estuviste muchos años aquí con nosotros. Fueron 5 años siguiendo huracanes, tormentas y uno que otro aguacero. Eso sí, dándole un toque muy personal a lo que era en ese entonces un aburrido segmento. Tengo recuerdos gratos y otros no tanto, como cuando en una transmisión en vivo, este Paraguay y el viento me hicieron sufrir. O cuando pronuncé mal el nombre de una ciudad al norte de la Florida. Debí decir Apalachicola, pero lo que me salió fue Alapachicola. Esa es una ciudad india, tiene un nombre indio aquí en la Florida, Apalachicola. O sea, el nombrecito se las trae también. Y sí, creo que lo dijiste un poco, te confundiste un poco al aire. Las críticas me llovieron, pero de todo se aprende. La verdad es que fueron más los buenos momentos que los fiascos. Para esa época tú no decías que bien, todavía. El que bien vino después. Fue mucho lo que vino después y puedo decir que lo he hecho todo. ¡Qué bien! Pero nunca olvidaré mi primera oportunidad en el 23. ¡Qué mucho ha llovido, Tony! El tema de Malamela, que ya no está con nosotros, siempre tuvo muy buenas palabras para mí. Me decía, Tony, vas a llegar. ¡Ay! Fue un gran compañero y el 23 fue, me abrió las puertas y esto me contiene. Oye, aquí viene una embarazada un poco sensible, así que no llores, Tony, por favor. No, es que ver esas imágenes es como remontarse al pasado. Y no, genera emoción. ¡Ay, supuesto! Y de verdad que si había alguien que admiraba a Tony, era esta servidora, no había nadie que hiciera el tiempo como tú, de una manera tan dinámica y divertida, porque yo me acuerdo que él daba el tiempo lanzándose en paracaídas. O sea, que son recuerdos que jamás olvidaremos. Así que felicidades por su trabajo. Y siempre damos el máximo, ¿no? Siempre aportar algo un poquito más creativo. Y reitero, ¿no? El 23 fue la gran oportunidad. Y no te quiere alimentar el ego, pero como tú no hay Dios. Y yo siempre lo digo, tú lo sabes. Siempre lo dice, siempre lo dice. Y como menciona Tony, también las amistades que uno fomenta durante esos tiempos, especialmente al principio, que uno guarda para toda la vida. Te marcan, te marcan. Sí, por supuesto. ¡Qué bien! Gracias. ¿Te sigue la alegría? Tony nunca te había visto llorar. ¡Ay, sí, Tony! ¡Qué lindo! Hay que guardar este... Los negros también lloran. ¡Para el recuerdo! ¡Para el recuerdo!